Sin cambios concluye proceso electoral. Sin mayores sobresaltos ni cambios de ganadores ordenados por los tribunales, el Instituto Nacional Electoral dio por concluidos el día de ayer los trabajos del proceso electoral federal en Aguascalientes. Así, los resultados expresados por los ciudadanos en las urnas el pasado 2 de junio permanecen inamovibles. Se mantiene el triunfo de Toño Martín del Campo y de la Chuya para el Senado, en tanto que Humberto Ambriz Delgadillo, Moni Becerra y Paulo Martínez están ya en camino de la Cámara Baja. También quedó firme que el único triunfo de Xochitl Galvez ocurrió precisamente en Aguascalientes. Todo hace indicar que a nivel local sucederá exactamente lo mismo, pues si bien existen diferentes impugnaciones, estas no cuentan con el sustento suficiente para generar la cancelación de uno solo de los triunfos obtenidos en la entidad. Donde la agonizante alianza más esperanzas tenía de anular la elección era en Cocío. Sin embargo, conforme pasan los días y con la cabeza fría, la realidad de los números de las urnas se imponen. Del llano ni hablar, pues se impugnó solo a exigencia de la candidata perdedora, pero sin esperanzas reales. Tampoco Kendor Macías podrá ganar en la mesa lo que no logró en las urnas. Y como se lo adelantamos en su momento, se quedará sin curul. A ver si eso lo enseña a trabajar más en la calle y menos en los cafés.